Uy, uy, uy Uy, uy, uy Llámame, si estás sola Llama, que me da la hora Escribir está bien, pero prefiero escucharte si no puedo tocarte Quiero que me cuentes lo que hiciste Quiero que me cuentes el día que tuviste Y así estaría hasta mañana Pero sabes que a los dos nos entran ganas Hace falta poca cosa Nuestra mecha siempre es corta Dios sabe que son buenas nuestras intenciones Luego confesamos, ahora somos pecadores Poco a poco empiezan los temblores Mañana confesamos, ahora somos pecadores Me gusta como suena cuando te desesperas Si no podemos vernos, pa' hacer lo que quisieras Me gusta como suenan las noches que pasamos en vela Botados en el sillón Si estamos lejos entonces pon sex, pon sex, pon sex Si no podemos vernos, hacemos pon sex, pon sex, pon sex Si no dormimos juntos al menos pon sex, pon sex, pon sex Baby No me explico como siempre acabamos haciendo Todo normal, todo bien Creí oír que te reíste Dije par de bromas, par de chistes La forma que me hablaste me dijo que te encendiste Hace falta poca cosa Nuestra mecha siempre es corta Dios sabe que son buenas nuestras intenciones Luego confesamos, ahora somos pecadores Baby Poco a poco empiezan los temblores Poco a poco empiezan los temblores Mañana confesamos, ahora somos pecadores Me gusta como suenan las noches que pasamos en vela Si no podemos vernos Pese lo que quisieras Me gusta como suenan las noches que pasamos en vela Botados en el sillón Si estamos lejos entonces pon sex, pon sex, pon sex Si no podemos vernos hacemos phone sex, phone sex, phone sex Si no dormimos juntos al menos phone sex, phone sex, phone sex Por lo menos hasta el momento que podamos vernos Gracias por vernos Gracias por ver el video.